¿Tiene algún dolor en su cuerpo? ¿Quiere vivir bien y con energía? Vea este mensaje. A la buena salud de todo su organismo. Con el colágeno he mejorado un 99%. El sauroto también. No tengo ningún tipo de dolor. Es una apatía milagrosa. Sí, su cuerpo necesita colágeno. No arriesgue. Más de 7 años y cientos de miles de hombres y mujeres de todas las edades. Dan testimonio de la eficacia de colágeno. Llame al teléfono que está en pantalla. Nuestros asesores le van a indicar si usted debe usar colágeno por 6 meses, 9 meses o un año. Todas las personas que llame en los próximos 5 minutos van a recibir los primeros 3 meses totalmente gratis. ¡Marque ahora!